Dice que lo cura todo. Eso es porque no ha escuchado Caifanes. ¿Por qué no puedo andar a gatas? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo aullarlo todo? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo resignarme? ¿Y aguantarme hasta la risa? ¿Por qué uno quiere lanzarse desde lo alto? ¿Y al bajar buscar olvido? ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? ¿Será una decisión mortal? ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? ¿Será una decisión mortal? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Por qué no puedo desgarrarme de la piel hasta lograr un vacío? ¿Serán los dioses juntos o serás tú? ¿Será una decisión? ¿Serán los dioses juntos o serás tú? 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 ¿Será una decisión? ¿Serán los dioses juntos o serás tú? ¿Serán los dioses juntos o serás tú? Gracias por ver el video.